La gentileza que ha tenido con nosotros para atendernos el doctor William Torres, senador por el Departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, doctor Torres? Buenos días. Diego Montaño los saluda desde La Paz. Diego, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los amigos de Avía Yala. Efectivamente, como acaba de manifestar, Santa Cruz se ha convertido en una ciudad sin ningún tipo de control. Ya van ocho días que, de manera continua, la población es objeto de una suerte de agresiones que van desde agresiones físicas hasta la destrucción de bienes materiales pertenecientes al Estado, pero también a particulares. Y esto no puede continuar. Definitivamente, este grupo de delincuentes, porque no se puede llamar otra cosa, contratados por el Comité Cívico, por Romulo Calvo, de manera directa, hay que decir las cosas, pero además, encabezados por gente de la Unión Juvenil, no solamente han causado daños en la ciudad capital, sino también ya en una de sus, diríamos, una de sus ciudadelas más importantes, como es el Plan 3000, se han dado la tarea de realizar una suerte de asaltos, asaltos, saqueos, la noche del día de ayer han causado daño en la estación policial, en la infraestructura, así como en algunos vehículos. En fin, son temas que rápidamente tendrá que el gobierno, el presidente Arce Catacora, dar respuesta y encontrar salidas. Las salidas no son otra cosa que iniciar acciones legales y hacer que la acción de la justicia empiece a operar a través del Ministerio Público. Senador, haciendo un recuento, ayer llegábamos a 27 entidades del Estado que han sido destruidas o afectadas por estos hechos vandálicos, hablando de propiedades privadas, mencionar, por ejemplo, la clínica dental del gobernador del Beni, la casa del ministro Edgar Montaño, vehículos, uno de ellos de un colega que estaba realizando la cobertura, dejó parqueado cerca al comando departamental y le prendieron fuego. Más de una treintena de vehículos que le prendieron fuego también, que estaban en el parqueo de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y más de 70 prendidos. Algunos de ellos ya enviados de manera preventiva a distintos penales, sobre todo al penal de Palma Sola. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde son capaces de llegar con estos hechos de violencia? Hechos de violencia que durante los días del paro, durante los 36 días del paro, generalmente estaban sobre la zona Villa Primero de Mayo, Plan 3000, zonas periurbanas, por supuesto que no acataban a rajatabla el paro, que seguían trabajando, y que estos grupos vandálicos llegaban, saqueaban sus comercios, obligaban a cerrar sus negocios con la violencia que vimos hace días en la zona del Cristo Redentor. Ahora parece que nuevamente se mueven a estas ciudadelas. Diego, la población de Bolivia en su conjunto debe conocer, estos no son hechos aislados primero. No se trata de una acción como pretende hacer, ver o pretende posicionar en el imaginario de la población el comité cívico, es decir, el señor Romulo Calvo, que se trata de una acción espontánea del pueblo. No es así eso. Esto es parte de un plan, parte de una planificación realizada por partidarios de Camacho, del gobernador de nuestro departamento, pero también coordinada de manera rápida y directa con el comité cívico, es decir, con Romulo Calvo. Esto forma parte de un plan cuyos objetivos, lógicamente, es fácil de deducir, desestabilizar al gobierno. Y en esa tarea, ciertamente han planificado, primero, usted habrá escuchado, y el pueblo de Bolivia también, que no se trata de un tema, como decía, inicialmente aislado, sino más bien parte de un plan. Y en ese orden, el señor Romulo Calvo, como presidente del comité cívico, ha manifestado en reiteradas oportunidades que desconocen la autoridad de la policía. Y el día de ayer salieron a decir de que, al desconocer la autoridad de la policía, plantean la necesidad de la creación de una policía propia en nuestro departamento. ¿Qué significa eso? Están planteando o la separación del departamento de Santa Cruz de Bolivia, o en su defecto, están planteando un federalismo que no contiene la constitución política del Estado. Dentro de este plan, macabro por cierto, como una forma de debilitar las estructuras estatales y generar una suerte de rabia y bronca, pero infundada en la población, intentan hacer ver que el gobierno central es enemigo y no quiere a Santa Cruz. Cuando eso no es cierto, el gobierno central ha estado trabajando de manera incansable por nuestro departamento. Quien no trabajó de la misma manera y en la misma tónica ha sido Luis Fernando Camacho, que hasta el pasado 31 de diciembre no ejecutó más que ni siquiera el 20% de inversión pública y en este momento tenemos cerca de 400 millones de bolivianos en las arcas de la gobernación y que seguramente serán revertidas al Estado precisamente por la inoperancia, la inacción, la desidia, la falta de capacidad del gobernador y que ha acudido a este tipo de cosas para intentar justificar esa inacción. Ahora, al ver de que ciertamente con la policía no pudieron, lo que han hecho es atacar a la misma policía en los mismos puestos policiales de los diferentes distritos, sabiendo que en estos distritos ciertamente la policía no tiene el material persuasivo, disuasivo suficiente y en ese orden han ido quemando varias estaciones policiales. Pero además de ello, han atacado a inmuebles. Usted lo dijo bien. La fiscalía del distrito, quiero decirle, modestia aparte, fui yo quien consiguió ese edificio cuando en su tiempo me tocó ser fiscal y presidente de la Asociación de Fiscales. Es más, lograr ese edificio costó que inclusive en algún momento me hayan echado de la fiscalía indicando de que yo estaba yendo contra el patrimonio del Estado porque claro, al no tener edificio tuvimos que tomar ese edificio y pedir que nos vendan. De esa manera se hubo. Entonces costó mucha lucha tener ese edificio y que ahora que este grupo de mozalbetes, este grupo de vándalos haya destruido al igual que destruyeron cerca de 45 vehículos que se encontraban en su interior en calidad de depósito, secuestrados y una serie de condiciones para servir en muchos casos con esos mismos vehículos a la ciudad y que ahora no se tienen. Entonces, todo esto es parte de un plan ejecutado de manera sistemática y que pretende debilitar las estructuras estatales con el propósito seguramente de también desestabilizar al gobierno del presidente Luis Garce Catacora y los responsables no pueden quedar por cierto impunes. Los responsables deben ser procesados, los responsables deben ser identificados. Cierto que existen algunos aprendidos, pero lo que me llama la tensión, que muchos de estos aprendidos han sido sometidos ya a procedimientos abreviados, a juicios abreviados, con unas penas de tres años cuando saben que cuando se les impone una pena de tres años o menor a tres años, no tienen posibilidad de ser recluidos en la cárcel de Palmazola y si están guardando detención preventiva podrán salir casi en forma inmediata. De modo que creo que acá el órgano judicial y el mismo Ministerio Público también nos están obrando con la responsabilidad que deben tener porque no es correcto que se les impongan a título de juicio abreviado penas de tres años a varios de ellos. Con ello, ¿qué están logrando? Están logrando que estos señores vuelvan a salir y delincan de nuevo como lo han hecho a lo largo de estas ocho a nueve noches. Torres, apelando a su experiencia como parte de, como ex miembro del Poder Judicial, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Departamental? Ayer el fiscal departamental, el doctor Mariaca, mencionaba que mucha documentación, files de las investigaciones, de los procesos de investigación, muchos de ellos vinculados a escandalosos hechos de corrupción en Santa Cruz que se han ido destapando, como el caso de los ítems fantasmas, como la compra del carro bombero que no fue, como la investigación contra el ex secretario de Salud, el doctor Pacheco, amigo íntimo de Luis Fernando Camacho. ¿Qué pasa con todo eso? ¿No hay una digitalización de todos esos procesos, los files de investigación? Yo no quisiera creer, Diego, que todo esto sea parte de un plan que también va en esa dirección. Sin embargo, hace mucho tiempo escuchamos decir de que ya la fiscalía entraba en la era de la digitalización. Si eso es cierto, y acá ahora veremos la honestidad con la que actúa el fiscal departamental y sus fiscales, si eso es cierto, con seguridad toda esa información estará depositada en la nube. De modo que lo único que quedará será bajar de allá e imprimir. De modo que se repongan estos cuadernos investigativos, en algunos casos habrán otros cuadernos procesales, pero fundamentalmente lo que maneja el Ministerio Público son cuadernos investigativos. Estos cuadernos investigativos que contienen en su generalidad actuados investigativos, porque no olvidemos que la Fiscalía se constituye en el director funcional de la investigación y en consecuencia son ellos los directos custodios de los cuadernos de investigación. Entonces, se tendrá que reponer y en algunos casos yo no sé, espero que no haya sido puro falacia que nos dijeron que ya pasaron a la era de la digitalización y que, bueno, después puedan salirnos con que no hay nada de aquello. Eso sería funesto, sería grave, porque casos escandalosos, delegnables, de corrupción se dieron hace mucho tiempo, cuyos resultados de manera muy, muy, muy extraña, muy sospechosa hasta la fecha del incendio de la Fiscalía, el Ministerio Público no nos hicieron saber. El fiscal general Juan Lanchipa, lamento tener que decir una vez más que es la cabeza del Ministerio Público, hasta el día de hoy no salió a dar la cara para decir cuáles son las acciones que como Ministerio Público, primero, cuáles son los hechos que motivaron y qué daño sufrió el Ministerio Público y qué acciones el Ministerio Público encarará. Él, como cabeza del Ministerio Público, el fiscal general Juan Lanchipa tuvo que haber salido y hasta la fecha de manera muy extraña y sospechosa no sale a decir cuáles han sido los daños que sufrieron, salvo el día de ayer el fiscal departamental que de manera muy rápida dijo que habría sufrido, se habría sufrido cerca de 37 millones de bolivianos. Yo estimo que es mucho más que aquello, pero en todo caso esto deberá decirnos la Fiscalía, el fiscal general del Estado y yo le invito y le plazo además al fiscal general salir y dar la cara y pronunciarse respecto de la quema de la Fiscalía del Distrito y las otras reparticiones estatales y la quema de edificios particulares etcétera, etcétera. Ahora no hemos recibido ningún informe y espero que el fiscal general lo haga pronto porque es responsabilidad de él dar la cara e informar al pueblo de Bolivia sobre todo que esto ha hecho. La pregunta que nos surge y que desde ayer justamente cuestionábamos es ¿quién financia estos grupos? Porque los fuegos artificiales no son gratuitos, el movilizar gente no es gratuito. Recordábamos también en el archivo y el ministro de gobierno Eduardo del Castillo también presentó un video, una entrevista que le hizo la red Unitel a Luis Fernando Camacho cuando todavía era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz después del golpe del 2019 en el que aceptaba que él había dado 1.200 bolivianos a los jóvenes Subirana para quemar el Tribunal Electoral Departamental. Escenarios idénticos que hemos visto en estos días de paro peor aún en estos ocho días de violencia con la misma lógica el mismo modus operandi fuegos artificiales prender fuego a instituciones públicas y además la declaración no sé si le traicionó la lengua al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que hace dos días decía ahora hay que cambiar de estrategia hay que ir a cercar las instituciones de manera pacífica si hablamos de cambiar la estrategia y hablamos de una cuestión pacífica es que la anterior estrategia era la violencia cierto usted lo dijo muy bien Luis Fernando Camacho hace mucho tiempo manifestó cuando él todavía era presidente del Comité Cívico haber dado la suma de dinero de 1200 bolivianos a un joven perteneciente a la Unión Juvenil Crucenista filial de La Guardia del municipio de La Guardia quien estuvo además guardando detención preventiva en Palma Sola y entre las declaraciones que este señor manifestó o dijo era que efectivamente quien financió la quema del Tribunal Departamental Electoral fue Luis Fernando Camacho si en aquel tiempo fue el financiador Luis Fernando Camacho pero que además ahora tendrá que responder también frente a estos hechos seguramente que ahora también hay otros financiadores y que es trabajo del Ministerio Público con la cooperación directa de la policía porque la policía es el brazo operativo en las investigaciones de delitos de acción pública pero quien dirige quien ordena quien dice que es lo que se tiene que hacer es el Ministerio Público lastimosamente hasta ahora eso no hemos visto y esperamos que eso se haga lo más pronto posible en definitiva quienes están financiando el que sabe todo aquello y el que tendrá que responder en su momento es el señor Calvo porque él es el que está encabezando él es el que está direccionando todas las acciones violentas cometidas por estos grupos para cívicos para policiales para militares que los ha formado no olvidemos que como usted decía hay petardos hay explosivos diríamos de gran poder que están siendo utilizados pero además hay bombas Molotov y otro tipo de explosivos de fabricación casera que lógicamente no salen porque salen de por ahí es porque alguien está enseñando y enseñó a preparar alguien está alentando y está suministrando el material y quiénes son los que están dando esa plata en todo caso tendrá que responder Luis Fernando Camacho pero también Romulo Calvo que es el que en este momento está operando como el director técnico de todas estas cosas y eso no puede continuar tiene que ser investigado ya de manera urgente el ministerio público debió estar trabajando y no lo veo que no lo está haciendo ya en un tema más político senador usted como cruceño que está pasando con las derechas regionales las derechas en Santa Cruz esta pugna en dentro de la fuerza creemos y dentro de la gobernación porque no permiten que Mario Aguilera el vicegobernador por ejemplo asuma el cargo de gobernador interino mientras Luis Fernando Camacho cumple su detención preventiva y el proceso de investigación en el caso golpe de estado uno continúa ¿qué es lo que está ocurriendo en cuanto a las derechas en Santa Cruz? Mire es de conocer que nuestro pueblo lastimosamente son las logias son las élites que han estado a lo largo de estos años pasados manejando los destinos de nuestro departamento y es así que han estado jugando una suerte de pasanaco para ver a quién le toca ahora ser gobernador a quién le toca ser alcalde y el siguiente periodo etcétera sea de paso incrustadas en nuestras cooperativas de servicios ya lo quebraron las cooperativas cuotas las cooperativas de teléfono está quebrada está destrozada quienes se hicieron cargo fueron ellos ahora están en CRE y están en Salvo Paz ¿de dónde viene? probablemente los financiamientos probablemente también salgan de estas instituciones pero además ellos como decía en un principio ellos han estado jugando pasanaco con 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 la gobernación y con la alcaldía y decía no tenían previsto entre su libreto qué ocurriría lo que ha ocurrido porque Luis Fernando Camacho creía que nunca le caería la ley y como se da esta situación ahora ellos se rehusan a cumplir lo que establece la constitución política del Estado y la ley autonómica qué dice la ley autonómica dice que si hay impedimento temporal del gobernador para el ejercicio del cargo por razones de enfermedad por razones de algún otro impedimento de fuerza mayor y aún por razones de viaje el que debe asumir momentáneamente hasta que el retorno del gobernador es el subgobernador en este caso el señor Mario Aguilera el señor Mario Aguilera es el subgobernador pero claro Mario Aguilera aparentemente no pertenece a la misma logia del señor Camacho y entonces estos grupos de poder empiezan a disputarse y dicen que él no podría ser tendría que ser el señor Esbonco Maccovis que es de la misma logia de Luis Fernando Camacho pero no de Mario Aguilera entonces para que entienda el pueblo de Bolivia inclusive ellos intentan desoír desobedecer lo que establece la ley marco de autonomías que de manera clara establece cuál debe ser la la forma de cómo debe sucederse en el manejo de la gobernación frente al impedimento del gobernador yo creo que las logias se están atravesando por su peor momento y el pueblo claro tendrá que darse cuenta todas estas movidas toda esta línea discursiva toda esta perorata de decir que el gobierno central no quiere a Santa Cruz que el gobierno central no odia a los cruceños es parte de toda esa de esa trama organizada por ellos para distraer la atención de todos los cruceños para hacer ver que es otro el tema y en realidad el problema central las disputas que ellos sostienen al interior de estos grupos de poder intentan no mostrar a nuestra población porque nuestra población en su mayoría no conoce porque los grupos de poder ¿cuántos representan? no representan más que el 1,5% a 2% de toda la población cruceña los cruceños somos cerca de 4 millones de habitantes y de esos 4 millones de habitantes yo podría estar casi seguro que no estos grupos de poder no alcanzan ni a 100.000 pero ese 2% es el que ha manejado y maneja el 98% de los cruceños entonces llegará el momento en que nos demos cuenta o se den cuenta todos que somos objetos de engaño de estos grupos de poder y estas disputas nos están causando y nos están postrando en la peor en el peor atraso los cruceños hemos sufrido los peores atrasos que pudimos haber sufrido en estos últimos decenios Diego Senador en la década de los 90 se hizo un trabajo de investigación y se publicó en un libro además recuerdo respecto a las logias a dos grandes logias de poder en Santa Cruz esa lógica que de repente para quienes no viven en Santa Cruz no entienden cómo se manejan estas logias porque en otras regiones no está tan presente como en el departamento de Santa Cruz y sobre todo en Santa Cruz de la Sierra en la actualidad estas dos logias siguen gobernando o ya se han ido diversificando y se han ido multiplicando bueno para que la verdad tiene razón no todos conocen cuáles son las logias que existen acá acá hay dos logias claramente identificadas que son los caballeros del oriente y Toborochi en todo caso estas dos logias son las que a lo largo de las décadas pasadas han estado pasando el manejo de las instituciones cruceñas unas a las otras ahora le toca a Camacho que creo que pertenece a Caballero el otro el suceso el subgobernador seguramente pertenece a Toborochi y entonces entre ellos cohabitan cuando cuando les les conviene digo cohabitan porque es esa la verdad comparten cuando les conviene pero cuando se habla de cuestiones de interés económico lógicamente no se entienden porque acá lo que interesa no es otra cosa no les interesa otra cosa sino el poder económico desde ahí se manejan todo el poder económico y ahora intentan manejar el poder político entonces en el pasado se ha disputado el poder económico y ahora intentan disputarse ya el poder político y esto que está pasando esta disputa entre el gobernador y el subgobernador ciertamente refleja aquello recordarán por ejemplo hace algún tiempo el gobernador Luis Fernando Camacho tuvo que viajar al exterior y en lugar de dejar el mando de la gobernación al subgobernador Mario Aguilera saliéndose de los marcos constitucionales y los marcos legales que establece la ley marco de autonomías dejó el manejo de de la gobernación a un a uno de sus directores a uno de sus secretarios de modo que la disputa no es nueva ya hace mucho tiempo están en esa disputa y ahora esa disputa se ha acentuado pero acá tiene que imponerse la ley tiene que imponerse la constitución le guste o no al señor Camacho el que tiene que suceder o por lo menos momentáneamente hasta cuando su situación jurídica mejore quien tendrá que manejar la gobernación será Mario Aguilera lo otro será contravenir la constitución y la ley marco lo que ciertamente le cae le causará un otro una otra denuncia un otro problema de orden legal si es que no intenta no observa lo que establece la constitución y la ley marco de autonomías senador nuevamente agradecerle por este tiempo junto a nosotros quiero hacerle escuchar usted que vive en Santa Cruz que estábamos hablando a propósito de las logias este video que ha subido el propio Rómulo Calvo que le habla a los fraternos habla del arquitecto universal un lenguaje muy particular dentro de por ejemplo grupos como la masonería exacto le parece si escuchamos un poquito para de repente quienes no hayan podido ver esto y seguimos hablando sobre este tema queridos hermanos con la tolerancia que nos caracteriza me dirijo a ustedes para informarle que estamos atravesando momentos muy difíciles la aprehensión de nuestro gobernador democráticamente electo ha provocado la indignación y el repudio de todos los cruceños nuestra fraternidad universal promotora y luchadora por la igualdad fraternidad y sobre todo la libertad no podemos quedar al margen de esta gran lucha convoco a todos mis queridos hermanos de nuestra gran fraternidad universal de todas las ramas profesionales médicos abogados economistas ingenieros y otros además de nuestros policías jueces fiscales que puedan ponerse de pie a la orden ante todos estos agravios que estamos siendo víctimas todos los cruceños y que puedan coayuvar gestionar promover e incentivar acciones que nos puedan otorgar la paz la seguridad y sobre todo nuestra tan ansiada y anhelada autodeterminación queridos hermanos el movimiento cívico y esta causa los necesita de pie y a la orden estoy seguro que con nuestras convicciones el ímpetu libertario cruceño que nos caracteriza y la ayuda del gran arquitecto del universo vamos a salir victoriosos ante estos agravios y vil atropellos a ver el arquitecto del universo fraternos fraternidad universal además mencionó las ramas policías jueces fiscales abogados médicos que forman parte de estos grupos de poder que no solamente se dan en nuestro país la masonería inferimos que es la masonería por el tipo de lenguaje son grupos de poder universales que ponen sacan gobiernos presidentes y además él hace una convocatoria a gestiones de acciones para lograr la tan ansiada autodeterminación es decir ellos decidir sobre su territorio su patio su jardín su rancho a quienes les habla Rómulo Calvo bueno supongo que les habla todos los cuando habla de la gran fraternidad me imagino que les habla a los masones que son precisamente son estos grupos de logia las logias son grupos que en el pasado eran mucho más secretas creo ahora están más abiertas y creo que la convocatoria va en dirección de ellos porque el lenguaje utilizado ciertamente es un lenguaje estrictamente masónico el arquitecto del universo se refieren de esa manera creo a Dios y muchos otros términos que para muchos también es un poco desconocido pero que creo que es fácilmente deducible que es lo que pretenden decir la pregunta es hasta donde cree que puedan llegar que acciones cree que puedan tomar en estos días la siguiente semana hay una convocatoria en la movilización ya para ir cerrando este tiempo que gentilmente nos ha brindado cual su expectativa de esta movilización nacional la siguiente semana mire lo que creo creo que este tema va a continuar lógicamente no con la misma fuerza que que inició creo que acá dependerá mucho también de la acción de la justicia la acción del gobierno y que el objetivo que tienen está claro no fue nada para nada escondido ni reservado las determinaciones que asumieron en aquel cabildo del 15 de noviembre ustedes recuerdan que convocaron después del cabildo del 30 de septiembre convocaron a un otro cabildo el 15 de noviembre donde entre las cinco resoluciones que adoptaron pese a que este cabildo transgredió lo que establece el artículo 11 de la constitución política del estado el artículo 11 de la constitución dice que los cabildos es una forma de democracia directa de los pueblos pero tiene como un elemento esencial y ese elemento esencial es la deliberación y en este cabildo del 15 de noviembre no hubo ninguna deliberación del pueblo no habló nadie ninguno de los asistentes ni siquiera Calvo y otros actores importantes del famoso comité interinstitucional sino directamente sacaron una grabación de Romulo Calvo donde planteaba cinco puntos entre esos cinco puntos recuerdo el segundo el punto segundo que decía que el cabildo otorgaba poderes al al comité cívico para que este revise la relación del departamento de Santa Cruz con el con el estado de Bolivia en otras palabras ya esto data de aquellos tiempos de hace mucho tiempo esto es parte de un plan y ese plan en ese momento se entendía que por un lado o pretendían la independencia de Santa Cruz de Bolivia o por el otro lado buscaban el federalismo que no está mal discutir discutamos en todos los escenarios lo que sí es que para hablar de federalismo lo primero que hay que hacer es cambiar o modificar nuestra constitución porque el artículo primero de la constitución política del estado dice que Bolivia es un estado unitario social de derechos plurinacional pluricultural y con autonomías entonces en este momento somos un estado autonómico entonces si queremos dejar de ser un estado autonómico y pasar a un estado federal tendremos que cambiar este artículo y para cambiar este artículo el artículo 411 de la misma constitución nos dice cómo debemos cambiar entonces lo otro es ciertamente puro discurso y además irresponsable porque los responsables y los serios empezar por las modificaciones que deben contener la constitución en consecuencia creo que todo lo que se está haciendo y está en este momento planteando el comité cívico no es otra cosa sino el de tratar de generar condiciones para una nueva remetida seguramente con otro con otra propuesta pero que podamos llegar a una independencia o a un estado federado por supuesto que eso no es posible por mandato de la constitución pero además por el sentimiento de los cruceños ellos representan a no más del 2% nosotros somos el 98% de cruceños que somos parte de Bolivia nos sentimos muy bien como bolivianos trabajamos por Bolivia vamos a seguir trabajando por Bolivia y seguiremos dando también todo nuestro esfuerzo y nuestros conocimientos por Bolivia y nuestro departamento de Santa Cruz Senador Torres muchas gracias por haber estado junto a nosotros en esta mañana para hablar un poco respecto a la situación en Santa Cruz lo estaremos convocando más adelante muchas gracias Diego muy buenos días un saludo cordial a todos los amigos de Villa de Llama hasta pronto el senador William Torres senador por el departamento de Santa Cruz estuvo junto a nosotros hablando acerca de esta situación en torno a los hechos de violencia que marcan el común denominador en estos días tras la aprehensión y detención de Luis Fernando Camacho por el caso golpe de estado 1 de la aprehensión 2 2 3